1, 2, 3, 4 Chicos, chicas, vengan a bailarán A la fiesta de regga Regga, pum, pum Oye, oye, a ver si te gusta a ti Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip hop hip hop hip hop Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip hop hip hop hip hop When you're under the skin of a fat hunky fellow So often you're happy cause everything's mellow Listen to your faces all around the world Please stand up if you can yo chalo Estoy por aquí todos los que puedan Más gordos serán si sentados se quedan When you speak Spanish ya no comprendo Pero siempre llego, llego cantando Yo me como una hamburguesa y eso no me llena Y aún le pongo mayonesa y eso no me llena Yo me como una ensalada y eso no me llena Yo le pongo doble queso pero no me llena Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip hop hip hop hip hop Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip hop hip hop hip hop Se tiran todas a mi riñonera Para darme besos las aventureras No me hundo o floto siempre cuando nado Y en la nieve ruedo así que ten cuidado Salgo bien bien toda mi barriga Y no me importa lo que la gente diga Speak Spanish ya no comprendo Pero siempre llego, llego cantando Yo me como una hamburguesa y eso no me llena Y aún le pongo mayonesa y eso no me llena Yo me como una ensalada y eso no me llena Yo le pongo doble queso pero no me llena Vengan ya bailar todo con el hula hula Hip hop hip hop hip hop hip hop Vengan ya bailar todo con el hula hula Hip hop hip hop hip hop hip hop You won't eat her features these big white marshmallows The biggie you get the less chance to be bellow 1, 2, 3, hip hop maria Lose a few pounds it don't hurt your idea Unos kilos menos mas no me quedarían Muchos amigos seguros que me envidiarían No hay nada mas que me arrebate Yo me tragaría si pudiera todo el chocolate Yo, ajá, boy, boy, yo Oye, oye, a ver si te gusta a ti Venga ya bailar todo con el hula hula Hip hop hip hop hip hop hip hop Vengan ya bailar todo con el hula hula Hip hop hip hop hip hop hip hop Yo me como una hamburguesa y eso no me llena Y aún le pongo mayonesa y eso no me llena Yo me como una ensalada y eso no me llena Yo le pongo doble queso pero no me llena Venga ya bailar todo con el hula hula Hip hop hip hop hip hop hip hop Venga ya bailar todo con el hula hula Hip hop hip hop hip hop hip hop Yo, ajá, boy, boy, yo, ajá, yo, 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 what, wow, woo, yeah, ajá, what, yeah. ¡Suscríbete! Gracias.